Hoy te voy a hablar sobre la increíble y verdadera historia de Bigfoot Empecemos a responder preguntas Bigfoot existe, efectivamente pie grande si existe Y es un ser con apariencia de gorila gigante Y no es solo uno, sino que existe una raza completa de esta especie en la tierra Tienen una altura de 3 metros Y los más grandes pueden llegar a medir casi 5 metros de altura Tienen un cuerpo pesado y poderoso Pero a diferencia de lo que muchos creen los Bigfoot no son seres negativos Es verdad que algunos sujetos han sido atacados por estas criaturas Pero la razón de ello es que los pie grande en realidad son protectores de la naturaleza Ellos cuidan animales más indefensos que ellos Son los guardianes de los bosques Así que estos ataques se deben a que estos individuos Muy probablemente se meten a los bosques a contaminar o incluso a atacar a otros animales Se cree que el Bigfoot en realidad es la evolución natural y verdadera del simio Es decir, una evolución sin interferencia por parte de seres extraterrestres Por lo que si el mono no hubiera sido manipulado por seres extraterrestres Seríamos como estas criaturas Así que los Bigfoot llevan evolucionando millones de años Ellos tienen una inteligencia similar al del hombre Aunque no son igual de inteligentes Pero no es demasiada la diferencia En la antigüedad los Bigfoot se han enfrentado en batallas por la defensa de sus bosques Contra humanos gigantes los cuales eran descendientes de los ángeles caídos Los Nephilim También se han enfrentado contra seres extraterrestres pulpoides de gran tamaño Ellos viven en cuevas gigantes Que están en las profundidades de los bosques Y pueden vivir 300 años de edad Pero déjame en la caja de comentarios ¿Conocías esta historia sobre Bigfoot?